Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Asunga nyaka, asunga yaki le sonora Ya weyera nyaka, weyera yaki beytu Nosyapara mogi kona, weyera nyaya Beno dotewa chwa, adori nyaya la gudom Asunga nyaka, asunga tujisora Ya luonga nyaka, asunga tujisora Te pesara, mogi kona, weyese Llega las nyaka, asunga tujisora Na doyo mo homm고 bayabaga Na do energía mo hommungaga y colubre Dلا di low logon mommun kongo techo Dugol udane mamatera dalagi No golo gani, mambate natalagi No kawase chenga poca chumepa No kawase chenga poca chumepa No anye yala yango machano, achalo wana kisi No anye yala, yungi achalo wana kisi Tune moro wa kwa yanyan diyo gini 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 ¡Gracias! ¡Gracias!